Ya está la sincro. ¿Pueden comenzar? Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. ¿Pueden comenzar? ¿Pueden comenzar? ¿Pueden comenzar? No todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un copo vacío. Oso una voz que me llama, o haz un suspiro. El camino en ciencia y tecnología para las mujeres y las diversidades es árido y muchas veces desalienta. Como decía la gran Marielena, esperando a solas, poco se alcanza. Por eso creo que discutir, difundir, aprender entre todes los temas de género en nuestras disciplinas es el único camino para llegar a una ciencia y tecnología más inclusiva y democrática. Agradeciendo a todas y todos los que han participado para que esto sea una realidad, con una inmensa alegría les doy la bienvenida a esta segunda edición de Cerebro y Mujer. La nieve se deshace entre las manos y a la razón le sobran esperanza porque el hombre ha cumplido su regreso porque el mar ha mojado sus palabras. Hay seres que se apoyan en los labios y miradas que buscan la golondrina blanca. Hay cuerpos que florecen en los cuerpos y ciencia en esta música sagrada. Hay amor en quien rema y hay futuro en quien canta. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Queremos darles la bienvenida a nuestra segunda edición de Ciencia y Arte, que organizamos desde la ENIS, nuestra unidad ejecutora en neurociencias, junto a la RACSID, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. En esta edición que comienza este año y que va a acompañarnos hasta fin de año, vamos a intentar, como hicimos la primera vez, en compartir con ustedes algunas cuestiones relacionadas a cómo funciona nuestro cerebro en nosotras las mujeres y, por otro lado, ¿qué hacemos con nuestro cerebro en nosotras las mujeres cuando trabajamos en nuestra vida cotidiana? Cada una, como verán, va a pasar desde su propia perspectiva, desde su propia vivencia, desde sus propios conocimientos. Agradecemos entonces la participación de todas nuestras expositoras, que de manera muy generosa se han comprometido con esta actividad y también, claro, agradecemos que nos acompañen todas ustedes. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos, a todas, a todes, desde acá en una nueva edición de Cerebro y Mujer, el cuarto encuentro que ya venimos celebrando. Estoy muy contenta, mi nombre es Magdalena Biota, trabajo en la unidad ejecutora de estudios en neurociencias y sistemas complejos, y hoy tengo el honor de presentar a tres grandes disertantes que nos van a acompañar y van a compartir sus experiencias y sus saberes. Vamos a contar con la presencia de Ana Franchi, la presidenta del CONICET y presidenta de la Red Argentina de Ciencia y Tecnología, la Red Argentina en Género en Ciencia y Tecnología. Contamos también con la presencia de María Pía López, socióloga y ensayista de la Universidad Nacional General Sarmiento, y con Gloria Dubner, que es astrofísica, pertenece al CONICET y tiene en su nombre un asteroide en reconocimiento por su trayectoria, no solo por su trayectoria a nivel científico, sino también porque ha trabajado mucho por los derechos de las mujeres en las ciencias. Así que este es un gran honor para mí y para todo el equipo, en nombre de quien estoy hablando. Así que sin más preámbulos doy la bienvenida y les cedo la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por la presentación Magda, y ahora voy a compartir pantalla. ¿Lo están viendo? Hola. No, todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Creo que la pongo para poder verlo mejor. Ah, sí. Bueno, mi charla de hoy se relaciona también con la introducción que hacemos. ¿Qué nos pasan las mujeres en la ciencia? ¿El camino es largo, es árido y nos desalienta? Bueno, decididamente hemos recorrido un largo camino, ya no nos lapidan como a Hipatia, no nos queman como las brujas, una de las primeras científicas, no nos niegan el ingreso a la Academia de Ciencias, a una de las pocas personas dos veces premio Nobel, como fue Marie Curie. Sin embargo, sigue existiendo un techo de cristal para las mujeres científicas. Esta es una foto clásica. Es difícil encontrar una mujer, y por supuesto la que vamos a encontrar es a Marie Curie. La persona que, a cualquiera de ustedes les pregunto, nombrenme una mujer científica, van a decir Marie Curie. Cuando yo les diga, nombrenme una segunda persona científica, mujer científica, ahí ya vamos a estar en problemas. Entonces, una de las cosas que sucede es que las mujeres ganan uno de cada 20 premios Nobel. Solo 17 mujeres han recibido premios Nobel de Ciencia, 12 en Medicina, 5 mujeres en Física y Química. Y una de ellas está dos veces porque es Marie Curie que lo recibió en Física y en Química. Ahora, ¿cuántas somos las mujeres científicas en el mundo? Bueno, de todas las personas que se dedican a la ciencia, el 28% son mujeres. Y esto no es igual en todos los países del mundo. Tenemos mayor densidad de mujeres científicas en América Latina que en Europa o en Estados Unidos. Fíjense que en América del Norte y Europa Occidental hay alrededor de entre 30 y 35% de mujeres científicas. Y sin embargo, en América Latina y el Caribe andan alrededor del 45%. Si miramos en América Latina específicamente, en Argentina, el 53% de las personas que se dedican a la ciencia son mujeres. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Porque estamos siempre quejándonos. La mayoría de los que se dedican a la ciencia son mujeres. Y si yo miro la cantidad de becarias, mucho más. Porque tenemos 60% de becarias mujeres. Entonces, esto es algo que nos preguntaron hace muchos años, muchos, cuando creamos la RACSID junto con Silvia Kochen y con Diana Mafía. Estábamos en una de las tantas crisis que tuvo este país y que por lo tanto sufrimos también los científicos y las científicas. Y me decían, yo bueno, igual que un colega con la misma categoría. Así que no traigas un problema más a todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo pensamos convencer a nuestros colegas, varones o mujeres? Viendo dónde estábamos. Convencerlas con los números. Y este fue nuestro primer gráfico. En el año 1998, esta es la carrera del investigador del CONICET, cuya categoría más baja es la de investigador o investigador asistente. Y la más alta es la de investigador o investigadora superior. En rojo, las mujeres, claramente, eran mayoría en la categoría más baja e iban desapareciendo hasta ser más o menos un 10% de las investigadoras superiores. Esto que nosotros vimos en Argentina, después lo vimos en muchos otros países y sucede en cualquier país de América Latina y también en cualquier país de Europa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Mejoraron las cosas? Este es un trabajo que les voy a mostrar que estamos haciendo desde la gerencia de evaluación del CONICET, dirigido por su gerenta, una de las pocas gerentas del CONICET, la licenciada Cynthia Sheppensen. Esto es la cantidad de investigadores e investigadoras en el CONICET y como ustedes pueden ver, a partir del año 2010, las mujeres superan a los varones, y esto lo podemos ver acá en el cantidad de investigadoras, cada 100 varones, a partir del año 2010 lo superamos, hay más cantidad. Y si miramos por disciplina, el CONICET tiene cuatro grandes áreas disciplinares, la de ciencias agrarias e ingeniería, la de ciencias biológicas y médicas, y la de ciencias sociales y humanidades coinciden que hay más investigadoras que investigadores, la única gran área donde las mujeres no son mayoría es la de ciencias exactas y naturales que andan alrededor de un 40%. Ahora, en todos estos años que aumentó la cantidad de mujeres, también se hicieron algunos adelantos en los derechos de las mujeres, especialmente de las becarias, casi todos inspirados y llevados adelante por la doctora Dora Barrancos, que durante ocho años fue miembro del directorio del CONICET. Entonces, esto que parece que existió siempre no fue así, las becarias recién pueden solicitar licencia con motivo de maternidad en un término corrido de 100 días, con un mínimo de 30 días antes, un máximo de 45 días previos a la fecha del parto, desde hace no tantos años, más o menos unos 10 años. Además, se prorrogaba su beca vigente en un periodo igual al tiempo que tomaban como licencia. Luego, continuando, se determinó que las investigadoras, nosotros presentamos informes de nuestros trabajos en forma anual, en el caso de la categoría asistente y el bienal en las restas categorías, las investigadoras no deben presentar informe en el año que tienen un hijo, se hubo prórroga en las solicitudes de beca por embarazo, porque antes había que disparar el CENT, más o menos entrando a la sala de parto, se incorporó un protocolo para llevar adelante las denuncias de acoso, y eso lo vamos a ver un poco después más detalladamente, y el directorio del CONICET decidió no avalar reuniones científicas que no tengan equidad de género, porque como veremos en un poquito, este es uno de los lugares donde somos discriminadas las mujeres en la presentación de nuestros propios trabajos. Entonces, ¿qué pasó entonces entre este 2007, el año 2007 y el 2020, habiendo tenido todos estos adelantos en derechos? Acá tenemos en el año 2007, y seguimos siendo minoría en las categorías más bajas, y en el año 2020 esto cambia muy poco. Ahora a mí me interesa más el gráfico de abajo, donde lo que vemos es cantidad de cómo se distribuyen las mujeres en las diversas categorías y los varones. ¿Por qué? Porque que haya más mujeres en las categorías que varones, no solo está por qué lugar alcanzan las mujeres, sino la cantidad de mujeres que fue aumentando en la carrera. Y como ustedes pueden ver, la cantidad de mujeres en la categoría más alta en el año 2007 era el 1,1%, y en el año 2020 el 0,1%. O sea, el 1,1% de todas las mujeres alcanzaba la categoría superior, y en el año pasado, en el 2020, el 0,9%. Así que los cambios no han sido tanto hasta ahora. Y si miramos esto, lo que hicimos es estudiar un poco qué nos pasaba dependiendo del año que ingresamos al CONICET. Las que ingresamos entre el 85 y el 89. ¿Cuál es la categoría más alta que alcanzamos al día de hoy? Bueno, la mayoría, su categoría más alta fue entre el investigador independiente y principal, lo mismo pasa con los varones, pero la diferencia es que casi el 17% de los varones alcanzan la categoría más alta y solo el 7,7% de las mujeres. Y si miramos las que entraron un poco después, la cosa no cambia mucho. Así que entramos, somos muchas, somos muchas investigadoras, muchas becarias, pero todavía no estamos ocupando los mismos lugares que ocupan los varones con carreras que son similares. El otro punto que nos interesó estudiar, ¿qué pasaba en los cargos directivos? El CONICET tiene alrededor de 300 unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras son los institutos del CONICET. Solo el 25% de esos institutos están dirigidos por mujeres. Eso no cambia mucho, esto está hecho en 2007, 2010, 2014, apenas aumentan algunas, y ese 25% tampoco cambia demasiado en las distintas disciplinas, salvo en las exactas, que es donde hay menos mujeres y también directoras, como también hay menos mujeres investigadoras. ¿Qué pasa en el directorio del CONICET? El CONICET es dirigido por un directorio de 8 personas, 4 son elegidas por sus colegas, uno representando cada gran área, uno representa a las universidades, otro a las provincias, otro a la industria y otro al agro. Y hay un presidente o presidenta. De las 9 personas, como ustedes pueden ver, nunca hubo más de 3 personas, 3 mujeres en el directorio, este año tenemos de nuevo 3 mujeres. En cuanto a presidentas, yo soy la segunda presidenta del CONICET en 63 años. ¿Qué pasa en las universidades? En las universidades tenemos, este es un dato de la Secretaría de Políticas Universitarias, 57,7 estudiantes mujeres, más o menos la misma cantidad de ingresantes, 61% de graduadas, 58% de docentes mujeres. Y esta foto no es un tercer tiempo de un partido de rugby, son los rectores y rectoras de las universidades públicas, y no exactamente, pero a mí me hace acordar un poco la foto que les mostré al principio. Pasaron 100 años, ¿no? Y no es tan distinta la foto, salvo que no están todos vestidos de negro, porque las rectoras representan solo el 10,52% del total de las autoridades en este cargo, considerando todas las universidades públicas nacionales. Es realmente llamativo, teniendo más de la mitad de alumnas mujeres, más de la mitad docentes mujeres, no llegamos al 11% de rectoras. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué las mujeres subimos por una escalera de madera y los varones pueden ir subiendo por una escalera mecánica? Un tema es el salarial. En países donde el salario no está determinado por el Estado, y que el salario se determina quizá por el tipo de contrato, por ejemplo, en Estados Unidos, los varones dedicados a la ciencia o a las ingenierías ganan entre un 20 y un 30% más que las mujeres. La otra es el sesgo en la financiación. Para los investigadores y las investigadoras, la financiación es poder llevar adelante un proyecto de mayor o menor impacto. Menos mujeres que hombres se presentan al presigioso programa European Research Council y las propuestas presentadas por mujeres tienen una probabilidad algo menor de resultar elegidas. En el año 2016, solo el 19% de los Advancing Trans, los subsidios más cuantiosos, fueron para mujeres. Esto es acá, esto es en la Argentina, y es un estudio en el CONICET, en el FONCIT, la agencia, y en el INTA. Y como ustedes ven, que son los redondeles violetas, en todas las áreas que se vieron, entonces un estudio hecho en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en todas las mujeres en promedio obtuvieron menor financiación que los varones. Esto es el sesgo en la visibilidad, y eso es lo que yo me refería al inicio. Presentar un trabajo en una conferencia, en un simposio, es lo que permite que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo. Y como ustedes pueden ver, tanto en presentaciones, las estudiantes están menos representadas, en charlas por invitación, fíjense, estas son las mujeres, estos son los varones, en quienes reciben estas invitaciones, y siempre las mujeres están menos representadas en las exposiciones. La otra es la percepción de competencia. Este es un estudio clásico que hicieron una universidad americana, y lo que hace es reclutar 127 profesores de los departamentos de Biología, Química y Física de tres grandes universidades públicas y tres privadas de los Estados Unidos. ¿Y qué hacen? Se pide a los participantes que proporcionen comentarios sobre currículum de estudiantes universitarios de ciencias, que manifiestan hacer su, que quieren hacer su postdoctorado. ¿Cuál es la diferencia? Los currículums son equivalentes, nada más que uno es de Jennifer y otro es de John. Y esto es lo que le ofrecen como salario a los estudiantes varones, y este es el salario ofertado a estudiantes mujeres con currículums equivalentes. La otra es el tema de la citación. Otro de los temas por los que nos evalúan es cuántas veces nuestros trabajos son citados. Este es un estudio realizado donde se ve si la mujer es primer autor, si este es un paper de autor simple, un paper de grupo, un paper de grupo con colabores internacionales, y siempre las mujeres son menos citadas. De hecho, una vez que el Instituto Karolinska de Suecia, las mujeres del Instituto Karolinska de Suecia, habían dicho que tendríamos que mandar los papers solo con iniciales, lo cual es difícil de pasar desapercibido, porque si uno ya previamente hizo un paper y puso el nombre completo, eso no es válido. La otra son los estereotipos del género. ¿Cómo nos ven? Hay una encuesta que hizo la Fundación L'Oreal en el año 2015, en Europa, entrevistando 5.000 personas, y 6 de cada 10 personas creen que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel. A las mujeres les falta interés por la ciencia, perseverancia, espíritu racional, sentido práctico y espíritu analítico. Esto ocurre desde el inicio, este es un trabajo muy interesante, hecho en tres ciudades, San Pablo, México y Buenos Aires, por la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología de UNESCO. Entonces, lo que ellos hacen es ver a niñas entre 6 y 8 años, y luego entre 9 y 10 años, y le preguntan las materias favoritas. Rápidamente, las niñas dejan de decir que las matemáticas es su materia favorita, entre 6 y 8 años lo dice el 30%, poco tiempo después lo dice el 40% de las niñas. Además, cuando se encuesta a los padres y a los docentes de estas niñas, uno de cada dos encuestados cree que hay diferencias en el desempeño entre niñas y niñas, al menos en una de las disciplinas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Uno de cada dos padres o madres de la ciudad de Buenos Aires cree que los niños tienen mejor rendimiento que las niñas en tecnología e informática. Y esto, que es bastante preocupante, cuatro de cada diez docentes cree que hay diferencias de desempeño entre niños y niñas en materia STEM, y destacan un mejor desempeño de niños en informática y matemáticas, y varios, la mayor cantidad, lo atribuye a capacidades, no a falta de estímulo, a capacidades. Entre los 6 y los 10 años ya tenemos esa etiqueta puesta. Entonces hace que las cosas se nos compliquen bastante más adelante. Y el otro tema es el acoso. Es algo que no se habla claramente, que no se piensa en la sacrosanta y aséptica ciencia. Estas son manifestaciones que se publicaron en revistas científicas de muy alto nivel, como Science and Nature. Este trabajo dice, El acoso en ciencia es real. Hemos visto amigas, empleadas y colegas sufrir en una cultura que mira por otro lado, etiquetando al acoso como una mera travesura. Muchos de nuestros colegas masculinos creen que el acoso es algo del pasado o anecdótico, denuncian las investigadoras, a pesar de que los estudios indican que más de la mitad de las mujeres del mundo académico han sufrido algún tipo de acoso. Este es un estudio donde se le pregunta a los investigadores e investigadoras sobre comentarios inapropiados, y claramente las mujeres, las que dicen que fue frecuente o regularmente, la mayoría son mujeres. Y los que dicen que nunca han sufrido comentarios inapropiados, la mayoría son varones. Esto es un trabajo que salió en Science en el año 2008, y dice, El acoso sexual es agotador, toma tiempo y energía, y no resulta en nada para el currículum o la revisión anual. Es un impuesto a la productividad de las mujeres. Este señor que ustedes ven acá, como típico macho alfa, es el premio Nobel de Física 2018, creo, Gerard Mourou. Es él haciendo un video, y las que lo rodean son sus becarias. Cuando él gana el premio Nobel, muchas mujeres científicas escribieron a la Fundación Nobel, diciéndole que era una vergüenza. Y la Fundación Nobel, que tiene algunos problemitas también con los temas, dijo que ellos lo premiaban por su producción científica, y de los demás no iban a opinar. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, esto fue una actividad que hicieron las becarias e investigadoras del CEMPAT, un instituto en Puerto Madryn, para el Día de la Mujer hace 3 o 4 años, y dice, Las mujeres del CEMPAT nos dicen, No, de verdad era un beso de compañeros, qué garrón que te pongas mal, no era esa la intención. Después no se quejen, se sienten amenazadas, investigadora e investigadora, al plantearse la posibilidad de baños mixtos en el Consejo Directivo. Y, ¿ya armaron las valijas? ¿Ya cargaron sus bombachitas? Un director a sus becarias, antes de salir de campaña. Por todo esto, en el año 2017, en el CONICET se estableció un protocolo de actuación para la prevención, difusión y capacitación en situaciones de violencia en ambientes de trabajo, y dentro de ello estaba la violencia laboral y de género, de manera de garantizar un ambiente libre de discriminación y hostigamiento, promover condiciones de igualdad y equidad de género, y promover la difusión de los marcos normativos vigentes, el protocolo de actuación, acciones de capacitación, sistematizar datos, y propiciar un seguimiento cual y cuatitativo. Seguimos trabajando en esto, y entre los años 2018 y 2019 se vieron las primeras articulaciones del protocolo, con iniciativas en distintos puntos del país, en el Centro de Ciencia y Tecnología del Nordeste, en Córdoba, Mendoza, en CEMPAD, que es ahí en Puerto Madri, ni en Rosario. La idea es ir teniendo oficinas, de este observatorio de violencia laboral y de género, porque como es muy complejo hacer una denuncia, mucho más complejo es tener que venir a Buenos Aires a hacerla. En el año 2020 se implementó el manual para la creación de espacios de atención de violencia laboral y de género, en dependencias del CONICET, se desarrollaron las pautas de intervención y abordaje en los espacios de atención de violencia laboral y de género, se formalizaron otros espacios más, en La Plata y en Mar del Plata, y se comenzó a trabajar en la conformación de una red federal de espacios de atención, y se realiza la primera capacitación interna para los espacios de atención constituidos por los observatorios de violencia laboral y de género. Además, el año pasado comenzaron las capacitaciones para la implementación de la ley Micaela, ya se realizó para las autoridades del CONICET, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la agencia. Además, se hizo un proyecto de colaboración con CONICET Documental y se llevó adelante la Sala de Mujeres en Ciencia y Tecnología, que está expuesta en el C3, que es el museo en el Polo Científico y Tecnológico, que va a formar parte de la exposición de Tecnópolis en septiembre. En este año hemos creado nuevos espacios en Cádiz, que eso es Ushuaia, y Bahía Blanca, y además, por primera vez, en este llamado a becas que está publicado en estos momentos, se incluyeron requisitos en las propuestas de director o directora, co-director o co-directora de tareas de los postulantes, tanto a ingreso de la carrera de investigación y en las bases de las convocatorias anuales de becas para las postulaciones como directora, co-director o co-directora, y dicen que cuando el CONICET tome conocimiento que un posible, o una director-directora o co-directora, ha tenido conflictos reiterados, dos o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámites ante el organismo, o mismo sumario administrativo pero acumulada, con sus becarios o becarias vinculados a situaciones de malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como director de beca, hasta que se resuelva la investigación administrativa en curso. Esto es tomar las medidas antes de que sucedan las cosas. Una vez que tenemos denuncias previas, esta persona, hasta que no se resuelva el sumario, no va a poder tener unos becarios o investigadores a cargo. Bueno, además se ha creado el área de políticas de género y diversidades dependiente de la unidad organizativa presidencia. Esta área tiene como misión promover, diseñar e implementar políticas que contribuyan a medidas que incorporen la transversalización de las perspectivas de género y diversidad, relevar y sistematizar datos, indicadores y demás insumos para la producción de estudios, diagnósticos e informes, así como promover un banco de acciones, planificar, diseñar y coordinar los programas de capacitación, sensibilización y formación en temas de género, diversidad y derechos, y diseñar y coordinar lineamientos de comunicación no sexista y respetuosa de las diversidades, asesorar y acompañar en la comunicación pública. Todavía nos falta mucho para hacer. Para ello necesitamos educar, generar conciencia, realizar acciones afirmativas, crear normas, vigilar su cumplimiento, monitorear resultados. Tenemos que promover de manera particular el ingreso al desarrollo de mujeres en áreas con infra representación de las mujeres, como las ingenierías, en especial la ingeniería informática, la tecnología, la física y las matemáticas. Este es un tema que yo no traté en profundidad, pero tanto como alumnas, como becarias, como en el mercado laboral, las mujeres en las ingenierías y en la informática están infra representadas. La cantidad de mujeres estudiando disciplinas STEM anda alrededor de un 33%, y si son específicamente las ingenierías, un 25, pues 26%, y en informática un 15%. Entonces, es mucho lo que falta para que varones y mujeres tengan iguales oportunidades en sus carreras, lo que no resultará posible sin cambios que garanticen que las voces, las contribuciones y la excelencia de las científicas asciendan a la cima de las agendas políticas, de la investigación y de la sociedad civil. Y acuérdense, que no hay doctorado que te salve del patriarcado. Así que la tenemos que seguir todas y todos y juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Ya dejé de compartir, no? Sí. Todavía vemos tu pantalla. Ah, ahí va. Gracias, Ana. Aplausos acá, desde todas las que estamos organizando en el Zoom, compartiendo este espacio. Les quiero contar que ya hay más de 120 personas que están mirando el streaming por YouTube y ahora nos queda pasar a la siguiente disertante, María Pía López. Así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias a las organizadoras de este ciclo. Y un gusto escuchar a las colegas que están acá y haber escuchado a Ana en su exposición. Y pensaba que toda exposición es una exposición situada, la mía lo será por varias razones, no solo por la cuestión de género y la perspectiva feminista, sino también porque voy a partir desde las ciencias sociales, que es mi terreno de investigación y docencia, y también desde una perspectiva latinoamericanista. Recién cuando Ana trabajaba, pensaba, describía el sistema de desigualdades, y ese sistema de desigualdades que estructura todo el campo de conocimiento, que estructura la división de los modos de producir conocimiento, pero también de reconocimiento público y social a esa producción, el reconocimiento institucional y también la visibilidad de lo que se hace, esas lógicas de desigualdad están asentadas sobre sistemas clasificatorios. Es el sistema clasificatorio que es el sistema clasificatorio generalizado, pero que es también el sistema clasificatorio que nos estructura en términos de cuerpos racializados, subjetividades marcadas por la clase, e incluso de acuerdo a la inscripción territorial de nuestras experiencias y trayectorias vitales. Por lo tanto, tampoco tiene la misma relevancia, reconocimiento visibilidad de lo que produce un investigador de los países periféricos que un investigador de los países centrales. Todas esas discusiones son discusiones que, podríamos decir, se pliegan sobre la lógica de la desigualdad y una estructura que se refuerza, se imbrinca y funciona. Por lo tanto, siempre que estamos hablando de la producción de conocimiento, no estamos hablando, me parece, de categorías universales. Del mismo modo que no podemos pensar categorías universales para lo humano y ni siquiera para las mujeres, sino que todo el tiempo estamos marcando sobre eso que nos aparecen como universales condiciones que son condiciones sociales, históricas, que están descripción geográfica y social y que están funcionando permanentemente. Por lo tanto, me parece que abordar estas cuestiones siempre exige tanto la idea de un conocimiento situado como la otra idea que es la de la reflexión crítica sobre las propias condiciones de esa enunciación. Me parece, por lo menos en las ciencias sociales, ese es un campo que se está abriendo y fundamentalmente desde las sistemologías feministas con muchísima fuerza que es la interrogación permanente respecto de los modos en que nuestros propios modos de afrontar el conocimiento, construir nuestras bibliografías, darnos nuestras citaciones, etcétera, están también permeadas por esta lógica de estructuración de las desigualdades. Es decir, que aún nosotras dejamos de estar advertidas a cada momento de lo que hacemos cuando construimos un equipo de investigación, cuando construimos una bibliografía para una materia, cuando seleccionamos las citas que vamos a poner, si no estamos advertidas de esas multiplicidades desigualdades sobre las que hay aún en esas cosas tener acciones afirmativas, corremos el riesgo de reproducirlas inadvertidamente. Después querría detenerme sobre eso en el campo de las ciencias sociales, pero me parece que por eso el conocimiento situado, el punto partida del conocimiento situado, también un conocimiento profundamente crítico y reflexivo sobre las propias condiciones de nuestra enunciación en los modos en que intervenimos. No hay doctorado que te salve del patriarcado, decía Ana, y yo diría tampoco hay militancia feminista que nos salve del patriarcado, cuando el patriarcado actúa en nosotras también, y lo digo esto porque muchas veces me he encontrado organizando mesas, organizando encuentros, organizando un corpus bibliográfico, y advertir con todo ya cocinado que no estaba cumpliendo de ningún modo con los principios con los que creo que hay que cumplir para generar campos de visibilidad, hospitalidad a las personas que están haciendo sus distintos trayectos intelectuales e investigativos, y eso, si nos pasa a nosotras, me parece que muestra hasta qué punto, son cuestiones con las que tenemos que lidiar muy fuertemente. Decía que además tener presente esta cuestión de que se estructura sobre una lógica de desigualdades que son complejas y que hacen sistema, y que hacen sistema, y que hacen sistema, y que nuestros países, en los países de América Latina, no son ajenas, esas lógicas, a la experiencia colonial. Es decir, somos parte de una experiencia sensible, de una trama social, y de un conjunto de trayectos que se dan en una región que es construida, en naciones construidas, a partir de la subalternización de poblaciones, y donde esas ciertas poblaciones fueron directamente excluidas de la posibilidad de producir un saber reconocido como tal. Es decir, donde las poblaciones originarias y donde las poblaciones afrodescendientes fueron negadas como productoras de un saber legítimo, y que por lo tanto, esa es la experiencia colonial por excelencia, no solo privada de la lengua, sino también desconocer que ahí había un saber en juego, que ese saber debía ser reconocido como tal. Esa experiencia colonial no deja de estar presente y replicándose en muchas situaciones. Siempre recuerdo una anécdota que cuenta en un libro Eduardo Gruner, que es una visita del gran antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, a otro gran gigantesco antropólogo, que era Claude Levi-Strauss, y cuando Darcy Ribeiro empieza a contar una investigación sobre antropológica en Brasil, Levi-Strauss le dice buenísimo, se empieza a entusiasmar, muy entusiasta, hasta el momento en que Darcy Ribeiro dice, bueno, la teoría es, y Levi-Strauss le dice, no, la teoría es nuestra. Y esa división del trabajo intelectual, eso creo que está crecientemente en crisis, pero esa memoria está también en las prácticas científicas, que un gran investigador europeo pueda decir, la teoría es nuestra. Bueno, esa división que es entre la teoría, el conocimiento racional, el conocimiento analítico, y del otro lado la experiencia, el testimonio, el sentimiento, la pasión, ha estructurado muchísimo las relaciones entre América Latina y Europa, y luego con las academias norteamericanas, pero también estructura y refuerza la lógica de la división entre los géneros, donde se construye un estereotipo respecto de las mujeres, donde las mujeres, como esas poblaciones subalternizadas, quedan del lado de la sensibilidad, la pasión, la imaginación, la no razón, digamos. Y muchas veces, y esto es algo por eso decía cómo hacer para estar advertidas, de cuánto heredamos todo esto, porque muchas veces en nuestras propias militancias, en nuestros propios combates de los feminismos, aparecemos aceptando esto, pero invirtiendo la valoración. Entonces decimos, nosotras somos más cuidadoras, más sensibles, más ligadas a la experiencia, más ligadas al cuerpo, aceptando esa división, ese contrapunto, solo que diciendo que eso está bien. Pero el problema es la dicotomización, el problema es ese modo de separar las poblaciones y atribuirles un modo a unas y otro modo a otras, y por lo tanto hacer que las trayectorias vitales, las trayectorias profesionales, las trayectorias intelectuales, sean atadas a la reproducción de esos estereotipos que ya están puestos a disposición por el orden social. Entonces, esos estereotipos puestos a disposición hacen que una mujer llegue a una a investigadora superior del CONICET sea una excepción y por lo tanto sea también reconocida en el mundo de sus pares como alguien que es absolutamente excepcional. Es decir, eso es una trampa del patriarcado respecto de todas nuestras discusiones de género, porque nos reconoce o reconoce a quienes sí pueden tener posiciones de prestigio en cada uno de los campos al modo de la genialidad y por lo tanto nos priva intenta de ese modo desconocer la otra discusión que me parece que estaba tan presente en todo lo que hizo Ana recién que es la discusión sobre cómo se generan las condiciones de posibilidad para que no haya excepciones, no haya genialidades, no haya altas trayectorias, sino que todo eso esté pero como condición para todas aquellas que quieran desarrollar esos terrenos. Bueno, les decía, ese es un nudo o una explicitación muy clara de cómo todo el tiempo la división de conocimiento, la producción de conocimiento, la división intelectual del mundo también, implica considerar a la vez las cuestiones del saber y del poder. No decimos nada nuevo, la ciencia social y la filosofía política viene sosteniendo esto desde hace muchísimo tiempo pero quería retomar acá una idea de una feminista chilena que es Julieta Kirkus que trabaja sobre la idea de que no podemos considerar ningún tipo de saber sin pensar ese pliegue o ese anudamiento con el poder y fundamentalmente lo que ella dice lo dice en los años 80 en Chile lo digo para situarlo porque también el cambio en ciertas dimensiones por suerte es más rápido pero Julieta Kirkus dice las mujeres hemos sido sistemáticamente expulsadas del campo del saber si nos pensamos como población en su conjunto es decir ¿qué significa sistemáticamente expulsadas? se nos ha convertido en agentes no legítimos del saber en productoras no legítimas del saber entonces ella es historiadora y es filósofa y trabaja sobre esta cuestión planteando algo entonces si fuimos expulsadas del campo del saber tradicional no nos habilitó eso a construir otras formas de conocimiento no nos habilitó eso a construir otros registros del conocer y ella va a trabajar ahí sobre una imagen que también está en Levi Strauss en el pensamiento salvaje que es la idea de un conocimiento materialista de un conocimiento de apropiación de un conocimiento que surge más bien de la recuperación de fragmentos y eso construye líneas de investigación líneas de trabajo que son que también llegan o construyen formas más imaginativas del conocer es interesante pero toma esa exclusión del campo del saber legítimo para pensar entonces qué otras posibilidades de saber o qué otras epistemologías se abren para aquellas que fueron expulsadas sin embargo los modos de construcción de los sistemas de conocimiento suelen también tener criterios establecidos y esos criterios que seleccionan lo que está bien y lo que está mal lo que es valioso y no es valioso también tienen un sesgo fuertemente de género no es que las mujeres esas mujeres que logran expulsadas del campo del saber legítimo fundan teorizaciones experiencias intelectuales etcétera y eso inmediatamente las convierte en les permite esa visibilidad ese reconocimiento institucional etcétera sino que por el contrario los mecanismos de exclusión y separación siguen persistiendo y siguen persistiendo porque lo que en general entendemos como como canon o como lo que es necesario diciendo por canon aquello que es necesario que transmitamos en las instituciones educativas instituciones científicas a las generaciones que cada vez que llegan que cada vez llegan a estudiar eso está construido en general con criterios que son criterios de selección y de valoración que no son ajenos a esas jerarquías sociales que vienen de una clasificación que tiene la dimensión de género también entonces cuando voy a citar a otra autora que es una autora que a mí me resultó muy sugerente porque les decía les decía que es algo que me atraviesa mucho en la preparación de las bibliografías también que damos en las materias cómo hacemos para interrumpir de algún modo esta lógica patriarcal entre otras cosas porque yo doy ensayo y literatura latinoamericana y fundamentalmente en el campo del ensayo latinoamericano me encuentro dando un canon masculino en general puedo dar José Carlos Mariate Mariate Guisarmiento Fraire Ortiz tenemos al precioso haz de escritores que nos encanta leer y enseñar pero al mismo tiempo eso es complicado hay una autora que es una crítica literaria que se hace esta pregunta y dice ¿qué nos pasa con esto? ¿no había mujeres ensayistas en toda América Latina? no había y entonces empieza a listar y dice están esta 15 15 escritoras que son bien interesantes ¿y por qué no las consideramos parte de nuestros clásicos? esa es la pregunta que a mí me interesa porque ella lo que dice es bueno porque todos los autores que consideramos clásicos del ensayo latinoamericano hacen ensayo de interpretación nacional es decir se preguntan por la totalidad de la nación entonces sabemos que hace Sarmiento sabemos que hace Mariate que tenemos que hacer Freire hacen esa pregunta por el sentido de una nación no hay ninguna mujer que se dedique a eso las mujeres escriben todo el siglo XIX y siglo XX con otra pregunta que es ¿cómo denunciar la condición subalterna del género? entonces hacen ensayo de género por lo tanto desde el momento que definimos que lo más lo importante del ensayo es la pregunta por la nación si definimos que eso es lo importante del ensayo vamos a dejar de lado a todas las autoras si no cambiamos la pregunta que estructura el campo de conocimiento y que si no nos preguntamos si quizás no es la nación lo relevante sino el género o la cuestión de la subalternidad general no vamos a poder abrir el conjunto de nuestras bibliografías bueno eso traje ese ejemplo que cambia en cada una de las disciplinas en los campos de conocimiento porque me parece que es muy claro respecto de cómo es el criterio el problema y no solo el cupo es decir porque si no quedamos ¿qué es la pregunta que primero nos hacemos? ¿cómo hacemos para aumentar la cantidad de mujeres que citamos? ¿cómo hacemos para aumentar la cantidad de mujeres que ponemos en nuestras bibliografías? bueno pero la segunda pregunta es acerca o la pregunta a la que quedamos obligadas cuando hacemos ese movimiento crítico es a la siguiente cuestión que es precisamente la de pensar los criterios con los cuales seleccionamos afrontamos y definimos qué es lo relevante en cada uno de los campos bueno esa es una de las cuestiones que me parece que trae la la discusión de los feminismos con muchísima con muchísima fuerza y que creo que son las que nos posibilitan dar uno de los elementos que nos posibilita dar el salto hacia otras hacia más allá de los de los porcentajes dentro de nuestras propias intervenciones o entender por qué los porcentajes nos dan de ese modo por qué los porcentajes por qué nos cuesta tanto aún con esfuerzo citar a más mujeres y o lo diría citar a más mujeres latinoamericanas cuerpos racializados si agregamos todo eso para pensar en su conjunto cómo se refuerzan y atraviesan los múltiples desigualdades entonces todavía se nos problematiza más porque si porque la ruptura de esa de ese entramado de desigualdades exigiría la revisión de todas esas jerarquías y ahí la quería traer otra la última cita que o referencia que es de una feminista contemporánea que es Sudarkis Espinoza feminista anticolonial que lo que dice es la experiencia de ser mujer se da siempre en forma social históricamente determinada entonces esto que es parece también una vida como la de saber y poder pero también me parece que hay que tenerlo presente para pensar cómo aún en nuestras experiencias en esas experiencias que organizan nuestra posición desigual de género en todas nuestras trayectorias intelectuales y profesionales cómo funcionan ahí también los otros pliegues de desigualdad cómo funcionan la diferencia entre habitar una provincia o habitar el centro la diferencia entre habitar un país periférico o un país central o una universidad o un país central pero también las diferencias de clase y de racialización de las personas que entran a las universidades y al sistema científico me parece que una acción al discutir el régimen de clasificación en todas sus dimensiones nos permitiría llevar con más profundidad esa crítica adelante y esa reflexión crítica no como algo que es ajeno a nuestros modos de conocer o una observación posterior sino la reflexión crítica como el pliegue necesario e imprescindible de todo nuestro conocer el pliegue necesario e imprescindible de nuestra posición en el mundo que también esa posición en el mundo es la que se expresa en nuestras experiencias de conocimiento bueno por ahora eso gracias muchas gracias y aplausos también acá de las organizadoras tenemos gente que está siguiendo el streaming desde todas partes del país y a todas les voy adelantando que los comentarios son súper positivos y hay mucha participación muchas preguntas muchas felicitaciones así que bueno seguimos ahora con Gloria nuestra estrella que tiene un asteroide a su nombre bueno muchas gracias por la presentación este bueno mi charla va a variar un poco porque no tengo la este la teoría que explica también María Pía no tengo los números que presentó muy bien Ana yo voy a hablar de de lo que puedo hablar a esta altura de mi vida y estoy compartiendo ¿no? entonces a esta altura digo quiero repasar la carrera científica pero con la perspectiva del tiempo así como una perspectiva espacial al fondo se acumulan los arbolitos este y uno pierde los detalles con el tiempo nos pasa lo mismo pasan los años lejanos uno pierde los detalles y sin embargo digo las carreras científicas como la vida en realidad son impactadas por una variedad de procesos las relaciones humanas circunstancias personales o sea las micro digo yo que son personales familiares de salud académicas o las macro políticas económicas y se van entrecruzando a lo largo de los años y recién podemos ver el resultado con el paso del tiempo y esas eventualidades que nos condicionan en la carrera pueden ser gratificantes digo yo las que refuerzan la confianza en las capacidades propias o pueden ser mi palabra es corrosivas las que de a poco van desalentando debilitando a veces son de impacto masivo una pandemia una crisis económica afecta a hombres y mujeres por igual a veces son de erosión lenta erosión lenta puede ser situaciones de violencia de acoso pero también puede ser situaciones de falta de medios para investigar falta de bibliografía salarios que no son dignos y uno se va desalentando de a poco impacta distinto a las mujeres que a los hombres y el camino al menos puedo contar mi camino en lugar de ser recto y luminoso al fondo fue más bien un camino sinuoso con abismos cuando yo ingresé a la facultad de ciencias exactas ingresé dos años después de la noche de los bastones largos o sea ya cursé toda mi licenciatura sin los profesores brillantes que abandonaron la facultad en el 66 después todo mi el doctorado fue durante la dictadura una cosa que uno no siempre recuerda ahí existía la época de la dictadura y es la primer referencia que encontré existía una subsecretaría de ciencia y técnica incluso recuerdo haber ido con mi director de tesis una oficina al final de un pasillo oscuro en el ministerio de educación las tres fuerzas armadas se dividían las instituciones y divisiones y esta subsecretaría de ciencia y técnica le había tocado a Videla que nombró un delegado militar para atenderlo después en 1989 viene la hiperinflación este año tuvimos 3079,5% de inflación yo creo que la gente joven aunque lo lea no lo piensa lo que era vivir e investigar en una situación así en el en el país digo donde teníamos que arreglarnos en mi casa éramos un matrimonio de profesionales los dos con posgrados con especialidades ubicados lo mejor posible para las profesiones que teníamos en ese momento y no alcanzaba para comprar un tarrito dulce leche para los chicos y había que seguir trabajando así y en ese momento me acuerdo destinaba el 70% de mi salario a pagar a la persona que atendía a mis chicos mientras yo trabajaba porque yo tenía mucho miedo y decía si yo me bajo del tren ahora este tren en el exterior va muy rápido y no voy a poder reengancharme no voy a poder no voy a dar para seguir en la carrera si yo ahora dejo de investigar y fuimos unos cuantos que subsistimos así y después en el 2001 el corralito teníamos había ganado un convenio de cooperación con Francia con Senarés tenía un socio francés muy importante y resulta que los fondos que habían dado con ICET para recibirlo porque eso era lo que pagaba Argentina quedaron atrapados en el banco y de alguna manera tuvimos tuvimos que resolver la situación sin fondos cuando volvió la democracia en realidad sí recién ahí nació la Secretaría de Ciencia y Técnica pero la abrieron con un presupuesto muy magro era apenas para pagar unos pocos empleados no tenía un verdadero rol de Secretaría de Ciencia y Técnica no es hasta 2007 donde Ciencia y Técnica en el país tiene un posicionamiento realmente importante de atender el tema con la creación del ministerio volvimos a caer en 2018 nos degradaron de vuelta a Secretaría por suerte en 2019 se retomó el estatus de ministerio y a partir de este año con una ley de financiamiento espero que se cree un marco constante como para que evitemos estas curvas que alteran tanto y digo esto es del tipo yo me remití a los hechos de impacto masivo o sea esto afectaba a hombres y a mujeres esto aparte digo en un tiempo la gente no suele recordar pero en un tiempo menor al de mi vida la moneda argentina cambió en un factor de 10 billones en 10 a la 13 había que acostumbrarse y acomodar la vida la investigación el tema el trabajo diario a eso ahora decía que si bien estos son de impacto masivo para hombres y mujeres sabemos la carrera de las mujeres no es igual y si bien empezamos igual la seguimos cargando los bebés las compras la atender la casa y a mi edad digo los compañeros de vida no estaban tan deconstruidos como ahora eran deconstruiditos íbamos recién trabajando en el en el tema y la carrera avanzar en ese tema de hiperinflación de corralito etcétera lo hacíamos trabajando publicando investigando y también corriendo con la casa y los chicos y porque la memoria importa yo creo que ese fue el objetivo que me puse con esta comunicación digo la memoria importa entonces elegí revisar el pasado no el mío solo sino que consulté digo lo charlé con un grupo de mujeres cuetáneas más o menos que atravesamos circunstancias históricas similares y elegí las que tenemos algún tipo de reconocimiento público porque a nosotras nos miran todavía y podemos dar testimonio por aquellas que no tienen visibilidad las que las circunstancias las alejaron o de las metas o del país las que se fueron del país para salvar sus vidas las que dejaron la ciencia porque no podían seguir peleándola tan complicada o las que digamos no tuvieron por ahí un reconocimiento público que tuvimos un grupo pero entonces podemos ser la voz y dar testimonio por aquellas que no tienen visibilidad entonces en esta charla digamos me acompañan ocho miembros titulares de la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y una académica emérita y una académica correspondiente de paso me cuento que en 2011 las académicas las mujeres en la academia eran el 11% y ahora somos el 29% o sea sí hay influencia y sí está impactando las corrientes generales y acá estamos digo perdón bueno estas somos las que charlaron las que me compartieron sus experiencias yo puse acá la lista de los méritos porque esa mesa casi se hunde de tantos méritos acá tenemos todas las premios L'Oreal UNESCO en la ciencia Mariana Alicia Karen yo acá lo único L'Oreal que tengo es la tintura del pelo pero este por lo demás digo son es un grupo muy valioso de científicas y tecnólogas y nos vamos vamos a ir digo desapareciendo del foco público ya por las edades nos vamos jubilando entonces digo es importante registrar la memoria Zulma trabajando con los fósiles en la Patagonia Alicia dando clases Noemi la ingeniera en su laboratorio Karen Halber en el instituto Balseiro Cristina estudiando el sol esta la puse yo una foto mía dando un curso en Japón porque me asustaba tanto estaba tan atemorizada yo con ese curso y estas las tres alumnas que tuve en un mar de hombres quisieron fotografiarse conmigo porque estaban felices de que por fin habían entendido un tema una mujer les había explicado con calma y habían logrado entenderlo bueno pero a estas mujeres yo dije para reflexionar sobre el pasado bueno les hice nos hice preguntas y dije a ver que recuerdan como uno de los momentos más satisfactorios los mejores momentos de la carrera como investigadoras hasta el presente entonces Cristina contó la primera vez que visitó el observatorio de París en el 91 se había cerrado el ingreso a la carrera en CONICET y tuve esa oportunidad y me di cuenta que podía discutir al mismo nivel que la gente con la que había ido a trabajar y mi opinión era valorada Karen dice cuando estuve en una escuela internacional en Trieste y me di cuenta que nuestra formación en Argentina estaba al mismo buen nivel que la de los demás jóvenes que compartían la escuela yo misma en años 88 89 viajé a Estados Unidos para utilizar el radiotelescopio más grande del mundo era la primera astrónoma argentina a acceder a ese instrumento que es muy difícil que le aprueben un proyecto y de pronto descubrí maravillada que yo estaba a buen nivel internacional y que ahí la gente respetaba mi trabajo fíjense los años son los años de hiperinflación los años en que en estos años el sueldo del director de mi instituto uno de los fundadores de la ciencia espacial en Argentina era inferior al que ofrecían para un cadete repositor de supermercado entonces no era un impacto para toda Argentina sino que particularmente docentes universitarios e investigadores estaban muy mal pagos y había mucho destrato no ingresaban estábamos Marta dice los momentos más satisfactorios fueron aquellos en que una idea o propuesta la pude verificar experimentalmente y fue la emoción de obtener algo nuevo y también notar el respeto que se siente por nuestra actividad fuera del país ¿qué más? Noemí dice para mí lo mejor fue ganar premios investigador de la nación premio Usai trayectoria el premio Bunjibon que por primera vez en 50 años se lo dieron a una mujer cuando fue la primer mujer que ingresó a la Academia Nacional de Ingeniería o sea ir rompiendo barreras Teresa Teresa dejó la CONEA es una ingeniera genial y se fue para formar un pequeño grupo en la empresa privada en la industria y lograr haber logrado el desarrollo local e internacional y ver el proyecto concretado fue lo mejor Mariana lo miraba por sus estudiantes y dijo los momentos más satisfactorios para mí fueron los exámenes de tesis de mis alumnos o sea podía transmitir y hacer crecer sus conocimientos Zulma la paleontóloga dijo cuando pude empezar a publicar con mis primeros discípulos y colegas de en otras áreas de ciencias de la tierra Norma se emocionó el día que formuló una hipótesis novedosa y audaz y así nació una teoría que todavía perdura o cuando dio una conferencia en China y le emocionó los aplausos y preguntas en un salón de 1300 participantes Alicia Alicia que acaba de recibir el premio L'Oreal UNESCO la matemática dijo en 2014 cuando me eligieron vicepresidenta de la unión matemática internacional y recordé que la primera vez que fui a esas reuniones aislada sola los padres le pagaron el viaje el marido quedó con los chicos de alguna manera llegó para ver qué era eso de la matemática y le emocionaba después ver el camino recorrido en resumen digo los astrónomos hacemos estadísticas con 10 estrellas esta no va a ser una estadística pero si hay patrones que se repiten entonces digo de pronto cuando en Argentina nos faltaba estímulo reconocimiento y apoyo la mirada externa sirvió para asegurarnos que íbamos bien lo necesitábamos hace falta el estímulo y que alguien te certifique que estás bien nos gratificó tener éxito con nuestras ideas propuestas o desafíos nos gratificó romper barreras y nos gratificaron premios y reconocimientos porque sentíamos que eran valorados los méritos de todo el esfuerzo puesto y después pregunté y los peores tiempos o sucesos qué situaciones les costó más atravesar en la carrera entonces Cristina dice los años entre que mi madre se enfermó y falleció hasta que me doctoré en el 89 y muy difícil cuidar a mi madre seguir con el doctorado y ya tenía dos hijas para Marta fue cuando se intervino la facultad y perdió todos los datos que estaban en la computadora y tuvo que empezar todo de nuevo terminó la licenciatura ya con una hija Teresa que dice desarrollé gran parte de mi carrera en un mundo siempre liderado por hombres pero tenían respeto y fue muy difícil la época en que tuve que interactuar con alguien que estaba en las antípodas de esa actitud muy duro por mi falta de experiencia porque ese tema no tenía la visibilidad y la condena social actual hubo que aprender a poner las cosas en su lugar íbamos haciendo muchos aprendizajes ¿qué más? Alicia que hizo la tesis en el país la hija nació a mitad del trabajo el hijo al año siguiente de doctorarse después falleció su director el grupo de trabajo se disgregó y es la época en que no había nadie que sepa su tema no se compraban revistas todas teníamos que trabajar sin bibliografía consiguiendo que colegas del exterior nos compartan la bibliografía Mariana es un poco anterior a nosotras dice el mes que pasó entre el derrocamiento de Ilia y la noche los bastones largos no sabía qué iba a ser de su futuro Zulman durante la época de violencia y represión de los 70 trabajando en las catacumbas del museo de la plata y con hijos pequeños Noemí los peores tiempos al inicio de la carrera cuando estaba haciendo la tesis y se incendió completamente el departamento de ingeniería química de la universidad de la plata me quedé sin lugar de trabajo y sin nada tuve que empezar de cero en otra facultad en otro instituto y yo para mí lo más difícil era hacer el doctorado durante la dictadura cursaba en la plata donde secuestraban estudiantes trabajaba en un radiotelescopio en el parque en medio el parque Pereira Eraola estaba clases nocturnas en la UTN poco tiempo después ya con una hija y terminé la tesis embarazada del segundo que nació unas horas después de que defendí mi tesis y después más adelante lo complicado para mí lo que me angustiaba era dejar a los tres hijos chiquitos para viajar observatorios en el exterior pero como no pude hacer un postdoc en el exterior lo que me quedaba era salir y hacer la mayor parte y lo mejor que pueda con los mejores instrumentos del mundo porque acá no los tenía así que en resumen digo veo de vuelta patrones nos complicaron el camino las circunstancias políticas y económicas del país que insisto afectaban distinto a mujeres que a hombres circunstancias laborales dramáticas y hacernos cargo de los cuidados de la familia que recaían casi exclusivamente en las mujeres y después yo pregunté de dónde siente que llegó la ayuda más valiosa la más sólida para encaminar las carreras fueron los jefes fueron colaboradores del exterior fue la pareja la familia el estado fíjense acá bueno Cristina sin duda mi marido que me apoyó en todo Marta dice un profesor colegas del exterior y el apoyo de quien era mi marido Teresa sin duda mi marido en primer lugar y varios investigadores de la CONEA con los que inicié la carrera Alicia tuve mucho apoyo de mi pareja de colegas anónimos y colaboradores en el exterior que me devolvieron la confianza en que podía ser productiva y la alegría de investigar en matemáticas Mariana los profesores que confiaron en mí y la existencia de la carrera del investigador en CONICET Zulma su director la familia toda y el CONICET Karen el apoyo de mi pareja fue fundamental también disfruté discusiones con un profesor en el Valseiro Noemí dice mi director de tesis que me encaminó pero siento que no he recibido mucha ayuda me fui arreglando sola poniendo esfuerzo y dedicación para salir adelante acuérdense que Noemí es la ingeniera súper premiada y con el apoyo de mi esposo y familia Norma dice sin dudarlo el apoyo recibido de mi esposo que me estimuló y no puso barreras a mi crecimiento profesional y yo digo el sostén de mi marido y la familia fue fundamental porque hay que sumar también la paciencia de los nenes de aguantar una mamá trabajando y viajando y también un fuerte apoyo de colegas del exterior y con los años por supuesto el Estado sosteniendo mi carrera y mis proyectos así que en resumen el apoyo de organismos del Estado es fundamental hay que elegir buenos orientadores de carrera conviene tener colaboradores sólidos en el exterior y chicas hay que enamorarse bien y entre tantas dificultades les pregunté yo ¿pensaron alguna vez en abandonar? no nunca nunca no no a pesar de las dificultades no amo con pasión la investigación pero ahí no estamos todas también aparecieron dudas Alicia dice en los años de soledad y búsqueda pensé en abandonar la investigación porque era muy frustrante tratar de trabajar en esas condiciones miren el éxito de Alicia Dickenstein hoy día Zulma Zulma Gasparini dice sí al principio de mi tesis doctoral no había antecedentes en la temática que me dieron era la única mujer en un mundo de hombres tenía dos hijos muy pequeños me sentí incapaz abro un paréntesis ¿saben la cantidad de veces que escucho de chicas jóvenes que por ahí todavía dicen me siento incapaz voy a ser un profesorado no voy a dar para la licenciatura no voy a dar para presentarme al CONICET mejor busco un trabajo nos meten en la cabeza por ahí que somos incapaces bueno pero Zulma dice en su momento su director no la dejó abandonar y la hizo tener confianza en su fuerza y yo en ese año en el 89 ese viaje que hice al observatorio en Estados Unidos había ganado un proyecto colaborativo con la National Science Foundation y CONICET no me pagaba el viaje a último momento o sea ganar un tiempo un turno en ese telescopio es impresionante para mí digo lo festejé en el instituto cuando me dijeron que había ganado ese turno es muy poca gente en el mundo que lo puede usar y si uno pierde el turno está frito y en CONICET me dijeron que no lo iban a pagar este era el momento de la hiperinflación tuve una entrevista por consejo de un profesor pedí una entrevista con el que era en ese momento presidente de CONICET fue una cosa horrible esperé una hora y media llegó perdón con la bragueta abierta abrió la puerta esas hermosas puertas de madera que eran la entrada de la presidencia de CONICET en el edificio de Rivadavia y la abrió de una patada en el medio entró y mientras se acomodaba me pregunta Dubner Dubner ¿es judío su apellido? bueno así empezó mi entrevista hasta que lo convencí que yo no iba de turismo sino y que estaba dejando tres nenes chiquitos hasta un bebé y que necesitaba viajar y me pagó el viaje bueno así que ahí usé la misma la misma imagen que usó Ana Franchi digo lo que necesitamos las mujeres son políticas de estado sostenibles a largo plazo por eso yo decía es importante la memoria y que las jóvenes antes que nosotras las viejas nos vayamos alejando del foco de atracción que las jóvenes sepan que se necesita sostener políticas a largo plazo y que esas políticas tienen que reconocer el trabajo de producción de conocimiento con salarios competitivos y los recursos adecuados para la investigación y que hace falta extender las políticas de apoyo para las tareas de cuidado de cuidado familiar y yo agregaría no encontré el dibujito pero ya ni siquiera la escalera mecánica yo quiero un ascensor para las mujeres lo que sea digo exactamente eso lo que nos facilite los trabajos y sobre todo ahora las nuevas generaciones que ya vienen con los varones más deconstruidos eso es todo muchas gracias muchas gracias Gloria no se ven pero también acá están los aplausos y muchos comentarios en el chat de YouTube que invito que vayan a ver y que sigan nos queda ahora 10 minutos para cada una de las disertantes que van a tener la posibilidad de contestar las preguntas que fueron haciendo desde el público así que les devuelvo la palabra empezamos con Ana bueno gracias bueno algunas preguntas que me hicieron el tema de avalar o no avalar las reuniones sin equidad de género yo hablo de avalar es financiar estamos tratando de ver de que haya equidad en la cantidad de mujeres y varones que presentan trabajos me preguntan el tema este de no admitir directores o directoras que tengan más de dos denuncias la que no llega no llegaría a la comisión asesora porque esto es un criterio de admisibilidad o sea en la coordinación de becas se tiene que ya sacar esa postulación de becas esto ya está publicado en la actual actual llamado así que advierte también al posible becario o becaria no presentarse con un director en esas condiciones lo que me preguntan de los espacios de género la idea es tenerlos en las dependencias de los CST no de los institutos y lo que me dicen de la ley Micaela nosotros tenemos que empezar a bajarla hacia los CST y los institutos para que todos y todas las personas que trabajan en el CONICET tengan la la instrucción de la ley Micaela con eso no alcanza por supuesto que no alcanza acá me dicen que todo director de becario o becaria la tendría que hacer la tendríamos que hacer todas y tenemos que trabajar en las comisiones asesoras esto que voy a decir me va a traer malas consecuencias los científicos y las científicas no somos las metas más plásticas para cambiar sobre todo en temas de evaluación es bastante complicado hablar de esos temas a veces uno escucha cosas en las comisiones asesoras que asustan un poquito ahora un poco menos no quiere decir que no lo piensen más pero por lo menos no lo dicen pero el trabajar con las comisiones asesoras es muchas cosas porque no es solo el tema de si una mujer promueve o deje de promover sino que trayectorias miramos y eso le pasa a varones y a mujeres pero más a mujeres hay más mujeres que hacen trayectorias no clásicas no la trayectoria de la publicación la formación de recursos etcétera sino trayectorias que están más asociadas a políticas sociales a trabajos con comunidades etcétera las castigamos las premiamos etcétera otra cosa que a mí me preocupa y Gloria lo dijo en algún momento es el tema de cómo nosotros nos vemos porque la última promoción a investigador o investigadora superior dio más o menos los mismos números de siempre entonces yo lo que pregunté es cuántas se presentan y ese es el punto se presentan muchas menos mujeres que varones y eso es lo preocupante como varias de las comentarios que mostró Gloria bueno me sentí gratificada cuando de afuera yo me di cuenta que tenía ese nivel ese tema de lo que haces vale menos y entonces bueno para qué me voy a presentar no me siento segura para presentarme y en eso tenemos que trabajar este trabajo que estamos desarrollando de trayectoria que parte desde la recuperación de la democracia para investigadores e investigadoras tomando en cuenta el género la disciplina el lugar donde trabajan y los momentos históricos políticos e históricos nos puede dar herramientas para ver dónde tenemos que empezar a trabajar que no es sólo en las comisiones asesoras sino viendo cómo nos vemos cómo nos representamos ante lo demás y otro punto creo que las preguntas más o menos las contesté es alguna pregunta sobre cómo articulamos con otros niveles el universitario el secundario etcétera ahí la idea fundamentalmente es articular en las carreras que están menos elegidas por las mujeres que son las ingenierías en general asociadas a las informáticas hay muchos trabajos de las propias facultades de ingeniería tratando de inspirar vocaciones en las chicas vocaciones hacia las ingenierías también es preocupante que en las escuelas técnicas sólo el treinta y pico por ciento son alumnas mujeres entonces ahí hay que empezar a trabajar y este otro punto que se engancha un poquito con lo dijo María Pía es el tema del género en el propio elaboración del tema de investigación ¿no? no sólo cuántas mujeres trabajan cuántas promesas sino tomamos en cuenta el género cuando nosotros elaboramos el proyecto cuando evaluamos el proyecto ¿qué pasa sobre todo? bueno en mi área es la biomedicina y lo que está súper demostrado es que se usan mucho más animales machos que animales hembras las hembras igual que las mujeres son más complicadas ciclan y entonces en muchísimos estudios se dejan de lado desde hace unos años muchas de las agencias de financiamiento exigen que se trabaje con los dos sexos o que se justifique porque uno u otro no se toma en cuenta lo mismo cuando se va a publicar un trabajo es un tema interesante porque muchas de las enfermedades no afectan igual a varones y a mujeres lo mismo pasa en los estudios clínicos etcétera pero un montón si yo hago un estudio sobre el impacto de un cambio ambiental ¿impacta igual en varones y en mujeres? bueno esas preguntas en la elaboración del propio proyecto es algo que está empezando a cuestionarse y es muy interesante y es un tema que nosotros también queremos tomar en cuenta así que es cierto lo que dice Gloria que hay muchas mujeres y hubo y sigue habiendo que se sienten como abrumadas por la situación entonces se retiran se van a otro tipo de trabajo se buscan trabajos con menor dedicación horaria y ahí es donde tenemos que apoyar apoyar facilitando las tareas de cuidado no es solo desde un lugar de investigación sino desde el Estado argentino hay otros países que tienen prolongación por ejemplo del tiempo en la escuela mayor facilidad de jardines maternales nosotros hemos empezado a construir estamos haciendo el primero en el CEMPAT en Puerto Madri en un jardín maternal para las mujeres ahí había uno y de golpe voló el jardín maternal como tantas otras cosas que pasan entonces facilitar para que haya igualdad de oportunidades porque dejemos de hablar de meritocracia mientras no haya igualdad de oportunidades y hasta ahora no tenemos varón mujeres y diversidad es la misma cantidad la misma igualdad de oportunidades bueno uno más gracias muchas gracias Ana seguimos con María Pía bueno gracias por las preguntas y los comentarios pensaba hay una parte de una pregunta que dice cómo hacemos para que cambiar las preguntas para dejar de estar en posición de subalternidad que se hizo en el chat y ahí pensaba que tiene distintas ese cambiar las preguntas tiene distintos aspectos por un lado es cambiar las preguntas de investigación cambiar las preguntas de conocimiento cambiar las preguntas que estructuran un campo pero por otro lado tiene que ver también ese salir de situación de subalternidad con dos movimientos que aprovecho para decir que estuvieron presentes en la mesa lo que hizo Gloria de construir una narrativa y construir una historia y construir una genealogía de personas que hicieron sus trayectos científicos me parece que es parte de los esfuerzos que nosotras tenemos que hacer para trabajar contra esa condena a la subalternidad que es construir una biblioteca propia y una genealogía que nos permita afirmar aquello que nuestras antecesoras es algo que está muy presente en las luchas feministas la idea de que hay precursoras antecesoras y que esa genealogía hay que construirla y sistematizarla para que no perder que no parezca que siempre tenemos que empezar de cero y no parezca que esos esfuerzos son siempre imposibles de realizar entonces me parece que esa dimensión respecto al pasado es una dimensión tan poderosa como la aquella que tiene que ver con la estructuración de las preguntas en el presente pero también la otra cuestión y que me parece que está clarísimo en todo lo que plantea Ana que es asumir una responsabilidad para construir condiciones de poder es decir yo creo que muchas veces tenemos miedo a hablar de poder o nos inquieta o nos incomoda y también eso es parte de la distribución desigual de tareas y representaciones atribuidas a los géneros así como pareciera que ciertos conocimientos racionales o ciertas estructuras científicas no serían accesibles del mismo modo a las mujeres también el poder parece una mala palabra vinculada con el género mientras en el repertorio de acciones y atributos dados a los varones aparece como un atributo positivo saber ejercer el poder saber rosquear saber articular saber negociar etcétera bueno creo que terminar con esas condiciones de subalternidad también implica disputar poder y disputar poder es disputar también acceso a lugares de responsabilidad desde los cuales se pueden generar condiciones para la igualdad es decir la desigualdad no también requiere ese ejercicio de transformación institucional que implica ejercicio de poder y yo diría no varones bien intencionados mujeres feministas a cargo de las instituciones creo a cargo de los ministerios a cargo de todos los lugares de toma de decisiones confiaría más en este tipo de ejercicios por eso digo es algo que tiene una dimensión que sale de las lógicas de conocimiento para producir una transformación en todas las lógicas institucionales hay una otra otra pregunta respecto de más de las tradiciones teóricas de colonialistas y ahí hay algunas autoras que son autoras de referencia muy muy fuertes como son María Lugones o Rita Segato que vienen trabajando muy fuertemente alrededor de estas cuestiones y muy sistemáticamente yo les decía hay otras que son más jóvenes y que son interesantes también por el tipo de perspectivas que empiezan a traer al campo de las ciencias sociales mencioné a Yudertis Espinosa Espinosa Miñoso y también me gustaría mencionar una autora chapaneca que trabaja desde lo que ella llama epistemologías fuera de campo que se llama Marisa Ruiz Trejo y que es bien interesante porque despliega su trabajo de ciencias sociales con mujeres campesinas indígenas y a partir de eso despliega un conjunto de elaboraciones metodológicas y monocotas muy fundamentales me parece a tener en cuenta que incluso le permiten trabajar contra la tradicional distinción al interior de las ciencias sociales entre sujeto de investigación y objeto de estudio para pensar esos vínculos como un campo heterogéneo de fuerzas de conflictos de relaboraciones y eso y me parece que está por esa vía los feminismos anticoloniales están produciendo una intervención fortísima sobre el campo de las ciencias sociales que implica también una discusión sobre el modo que se hace campo que se hace investigación y que se produce teoría y la última pregunta que vi es una pregunta sobre el catolicismo o sobre el cristianismo y ahí recordaba o sea que nos vamos muy al fondo de las cosas pero solo quería decir algo que por supuesto que la experiencia del catolicismo y del cristianismo en América Latina no es escindible de la experiencia colonial y que por lo tanto si hoy empecé diciendo que había que pensar la estructuración de clasificaciones y las jerarquías de ellas derivadas en relación a la experiencia colonial en su origen el cristianismo fue una argumentación sistemática de esas clasificaciones recordarán las discusiones iniciales entre Bartolomé de las Casas o Bisco Chapanesco y Sepúlveda respecto de si los indios tenían alma o no tenían alma esta discusión le gustaba mucho citarla a Cira Argumedo que decía piensen que en algún momento lo decían los estudiantes en la facultad de ciencias piensen que en algún momento existió esta pregunta si los indios tenían alma o sea si eran humanos o si eran tan bestias que se los podía explotar hasta la muerte bueno esa pregunta es origen de una polémica al interior del cristianismo pero no no me parece que se pueda separar esa experiencia evangélica y la religión de la lógica de la colonialidad pero al mismo tiempo sí en América Latina hay que trabajar todo el tiempo sobre las contradicciones que se abren en esos procesos incluso religiosos donde las instituciones religiosas también tienen componentes fuertemente populares y en muchos casos rearticulados con lógicas de la emancipación a quienes estén interesados en este tema me permito recomendarles a un autor un filósofo que también era investigador de Conicet que era León Rossichner y que escribió La cosa y la cruz precisamente sobre la relación entre cristianismo capitalismo y colonialismo le daba menos importancia al colonialismo pero era capitalismo y cristianismo y que ese libro La cosa y la cruz fue también objeto de una fuerte polémica al interior de la institución así que les agrego a las referencias de autoras de colonialistas el de nuestro antiguo filósofo argentino León Rossichner Bueno muchas gracias María Pía y nos queda ahora el cierre con Gloria que puede tomarse unos minutos para responder a las preguntas Encuentro una cantidad de hermosos mensajes no encuentro preguntas sin mensajes muy lindos que agradezco muchísimo Creo que lo único que insistiría yo te hice una pregunta que me parece que no no te llegó pero la pregunta tenía que ver con creo que eran dos preguntas ¿no? Si vos analizás recuperando tu memoria de tu propia biografía como científica como mujer ¿qué cosas volverías a hacer igual? ¿qué cosas no harías nunca jamás? Y la segunda pregunta es si tendrías que decir porque nosotras todas estamos con mujeres jóvenes rodeadas y tenía esta imagen que vos muchas veces dijiste en tu charla y pedías relevamiento de posta de alguna manera ¿no? Entonces ¿qué consejos le darías a una mujer joven que se te acerca ahora en el inicio de una carrera? Esas eran mis dos preguntas Creo que se congeló la imagen de Gloria la perdimos Sí creo que se congeló Bueno la verdad que vamos a esperar unos minutos no sé si vos tenés el whatsapp para avisarle se debe dar cuenta se nos acaba de ir vamos a esperar un momento creo que de cualquier manera los comentarios que aparecían en el chat y demás son de una gran son maravillosos porque aparecen mujeres diciendo que el testimonio de Gloria que a pesar de tener un asteroide con su nombre se quejaba no quería hablar ella hoy en esta mesa porque nos decía que no tenía mucho para decir de hecho un poco lo dijo cuando habló al final teniendo en cuenta lo que dijo Ana que me pareció hermosa tu conferencia Ana la verdad que es un lujo tenerte como presidente de Conicet y María Pía la verdad que me emocionó muchas cosas que dijiste no solamente que aprendí también me emocionó y en los comentarios aparece eso es un desafío de nuestras mujeres aportar conocimiento sin perder la ternura se lo decía de un hombre esto y me estoy copiando pero creo que es un gran desafío y creo que lo de Gloria nosotras con Ana nos acordamos cuando al principio era Raxir habíamos hecho un test mientras se conecta Gloria habíamos hecho una entrevista y Gloria en ese momento que nosotros teníamos hijos más chiquitos Ana y yo y Gloria tenía un poco más grandes sus hijos y nos decía nunca logré que en mi casa y decía nunca logré que en el laboratorio no se note que soy madre y nunca logré que en mi casa no se note que soy científica y entonces en ese mensaje nos quedó grabado hoy Ana decía que ella también le quedó grabada y creo que tiene que ver porque esto a un hombre nunca le pasa ni se le cruza por la cabeza pensar esto y en cambio nosotros disimulamos y ella nos contó eso y entonces nos conmovió mucho porque nos quedamos las dos mirando como creo que es una realidad no sé si vos te acordás Ana seguramente absolutamente bueno yo creo que ellos habían creado una asociación latinoamericana ahí volvió Gloria ahí volvió a ver ay Gloria te hemos perdido te está conectando no te escuchamos ¿eh? a ver ahora quizá hay alguna interferencia desde el espacio interestelar ¿estás ahí Gloria? ¿escuchás? bueno no sabemos si interestelar seguramente es bastante terrenal y tiene que ver con algunas limitaciones que tienen nuestros internet yo creo que si bueno si no lo logramos creo que Magda si te parece estamos todas muy conmovidas ¿no? con todas las las mujeres y los hombres que nos están acompañando en la enorme mayoría de mujeres y como dicen algunos que la 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 esta convocatoria que sigue una de las cosas que creo que nos caracteriza este ciclo es lo diverso y como en las mesas cada uno de los ciclos pasó lo mismo y que cómodas nos sentimos nosotras las mujeres en lo diverso en lo distinto en distintas miradas distintas perspectivas distintas experiencias creo que esto también es una es algo que se nos se ve más entre nosotras que entre los hombres ¿no? y yo creo que no sé Magda te dejo para que cierres vuelvo a agradecer en nombre de todo el grupo que estamos trabajando organizando estos encuentros ahora Magda va a presentar solamente el próximo encuentro ahí volví ah volviste Gloria estamos cerrando pero internet perdonen internet se vengó de mí nos dimos cuenta pero fue estábamos hablando todas muy bien de vos de cómo hacemos de tu charla si querés decirte queda un ratito para que digas algunas vos me habías hecho una pregunta y quedé ahí congelada ¿qué? como era tu pregunta si cambiaba algo mira hay una cosa en mi carrera que yo hubiese querido hacer y juro que ahora es de lo que más me cuesta cuando analizo antecedentes en una comisión asesora y es una estadía en el exterior un postdoc una estadía prolongada en el exterior una vivencia que faltó porque ya estaba toda la familia armada en Argentina y la profesión de mi marido es muy sedentaria no es nómade como la de una de ciencias duras y entonces bueno armé una red de conexiones con el exterior para mantenerme actualizada y trabajar bien pero es algo una experiencia que hubiese querido hacer y me cuesta ahora cuando en comisiones asesoras que es complejo como dice Ana y de pronto son mujeres tal vez diciendo si no tiene dos años tres años en el exterior es inadmisible momento hay otros condicionantes y las carreras se pueden hacer a excelente nivel estamos en el mundo no hace falta estar físicamente hubiera hecho falta tal vez en mi pasado este pero es el tipo de cosas que me hubiese gustado hacer diferente ¿qué cambiaría? nada lo disfruté tanto todos los años de trabajo me gustó tanto el tema explorar investigar que de eso no cambiaría nada la otra pregunta que te había hecho era ¿qué consejo le darías a las mujeres jóvenes que inician su carrera científica? que no se dejen desalentar que no se dejen engañar que no tienen la capacidad que ninguna tiene una capacidad superlativa no somos Einstein somos gente común por ahí con empeño con trabajo pero que no se dejen desalentar ni desilusionar a veces hace falta un poco más de paciencia hay que tolerar fracasos pero darle para adelante e ir llenando los espacios con mujeres me ha pasado de estar en congresos que me doy vuelta en una sala llena trescientas cuatrocientas personas y empiezo a buscar y contaban cuatro cinco mujeres me ponía a buscar a ver cuántas había en la sala de sentirme demasiado rodeada de macho y eso va cambiando y hay que mandarse y animarse y hay que tener presencia confianza y sobre todo confianza hacer las cosas bien y confiar cuando que uno hizo las cosas bien eso creo que eso es bastante importante muchas gracias entonces Magda si querés cerrar y presentar el nuevo ciclo salvo que alguna quiera de las tres disertantes decir algo más bueno gracias entonces Gloria Ana María Pía y bueno gracias Silvia también un placer haber estado coordinando este panel voy a compartir con ustedes el flyer de la próxima del próximo encuentro que es nuestro quinto encuentro ya un flyer que prepararon el equipo de comunicación y de diseño del CONICET que también nos está dando una fuerte ayuda con toda esta aventura del ciclo Cerebro y Mujer en su segunda edición porque en 2018 hicimos la primera de modo presencial y quedó colgada en el canal de YouTube de CONICET Dialoga se puede consultar para el 30 de julio va a participar Patricia Gómez que es politóloga y participa de la RACSID nos va a hablar de algunas ideas para la igualdad en ciencia y tecnología también va a estar Vera Álvarez que es ingeniera trabaja trabaja en el CONICET en el Centro Científico Tecnológico de Mar del Plata en Intema Inquisur nos va a hablar de aportes de la ciencia y tecnología de materiales desde una mirada femenina también nos acompaña desde España Eulalia Pérez Cedeño que es filósofa del Departamento de Ciencia Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC en España y va a hablar de sexo mentiras y neurociencia y por último va a cerrar María Soledad Gori que es bióloga especialista en inmunología coordinadora de ciencia anti-fake news y fervorosa seguidora de nuestros encuentros ahí fue dejando comentarios en el chat ella va a hablar de ahora que si nos ven una dosis de ciencia en tiempos de posverdad esto es el 30 de julio dos viernes en adelante voy a dejar de compartir pantalla así ya nos despedimos hasta el próximo encuentro gracias por haber participado gracias gracias